Hola, ¿cómo están? Para el video del día de hoy voy a estar trasplantando unas rosas del lado derecho al lado izquierdo del gasivo. Está todavía un poquito frío, pero las temperaturas ya han subido lo suficiente como para que la planta no se vaya a morir. Así que espero que les guste el video. Gracias por ver 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 el video.